En una prestigiosa zona del barrio El Poblado de Medellín fue localizado y retenido el ciudadano de nacionalidad rumana y sueca, quien es solicitado por Circular Roja desde el país de Suecia. Silviu Adrián Casimir, de 27 años, reside en Medellín desde hace 7 meses. Tiene en su contra una notificación de Circular Roja de Interpol expedida por autoridades judiciales de Suecia por los delitos de drogas con agravantes y contrabando de drogas con agravantes, de acuerdo al extracto de la notificación. Tiene Circular Roja Interpol buscada por más de 190 países en el mundo y está buscada especialmente por posesión y por transporte de droga. Aquí en el antecedente que tenemos de la carpeta de Interpol se dice que esta persona se dedicaba a transportar droga especialmente de los Países Bajos hacia Suecia. El capturado fue investigado por hechos que se registraron el 30 de marzo de 2016 en Landskrona, Suecia, donde éste, junto con otras personas que actuaron como cómplices, participaron en un delito de drogas con agravantes y de contrabando con agravantes, donde le fueron entregados 17,9 kilos de cocaína en Dragsten, Países Bajos, con la intención de que Casimir los transportara hacia Suecia y los introdujese al país sin declarar su importación a las aduanas de este país. La droga que fue incautada los llevó a estar vinculado a este proceso investigativo que es adelantado por autoridades de Suecia. En este momento se están haciendo todos los trámites ante la Fiscalía General de la Nación por asuntos internacionales para posterior hacer la coordinación con Suecia para su extradición. El delito tiene una pena máxima en Suecia de 10 años de privación de libertad. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento a una orden de detención expedida el 26 de mayo de 2016 por las autoridades judiciales de Lund, Suecia, y orden de detención europea expedida el mismo día por las autoridades judiciales de Malmo, Suecia.